Con la mitad del cariño que yo te tengo podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos que yo te daba la vida entera podrás vivir Aunque te quieran tantito, no más tantito podrás salvar el dolor de no quedarte en el mundo con mucha pena con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes y me sales debiendo tanto que con todas las cosas que tienes no cubres la deuda ¡Ay, que me está matando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo canta esa malea chula! Déjeme darle un beso Venga, echanos este versito los dos, vámonos Por la mitad de mi vida mi media copa aquí me vengo a tomar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo te quiero vieja! Por esos años queridos cuando en tus brazos me fui enseñando a sufrir y amar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con su permiso, Marita voy a atender un asuntito, eh ¿Con permiso? ¡Ja, ja, ja, ja! A Dios le pido te falte todo y te sobre amor porque sé que tú vas a pagar lo que debes y me sales debiendo tanto que con todas las cosas que tienes no cubres la deuda ¡Ay, que me está matando! 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 Gracias.